bienvenidos estimados estudiantes en la presente sesión vamos a hablar sobre lo que es el proceso de investigación de mercados para ello nos hacemos la pregunta que la investigación de mercados la investigación de mercados es una herramienta indispensable para el ejercicio del marketing es el proceso sistemático de organizar recopilar registrar y analizar todos los datos relacionados con los problemas de comercialización de bienes y servicios la investigación de mercados no suministra datos sino la información necesaria para la toma de decisiones empresariales cuando realizar una investigación de mercados para realizar una investigación de mercados es necesario en primer lugar identificar los problemas de comercialización de un producto o servicio es decir aquí vamos nosotros a identificar cuáles son las situaciones que tienen que ver con los demandantes cuáles son las situaciones que tienen que ver con la competencia en relación con el producto o con la organización el posicionamiento que va a tener la empresa frente al producto o idea de negocio que va a sacar al mercado asimismo para determinar las necesidades y deseos de los clientes frente a un bien o servicio también es necesario realizar la investigación de mercados para implantar para implantar una idea de negocio es decir cuando vamos a sacar un nuevo producto del mercado necesariamente tenemos que realizar una investigación de mercados el proceso de investigación de mercados inicia con la identificación del problema oportunidad de negocio el diseño de plan de la investigación el diseño metodológico la selección de la población muestra la aplicación de instrumentos de colección de datos el análisis de los datos obtenidos la presentación del informe final de investigación y el seguimiento y evaluación de la investigación en el primer paso que tiene que ver con la identificación del problema oportunidad de negocio consiste en realizar un análisis de la situación del entorno en el cual se desenvuelve la empresa y sobre la que va a incidir el estudio o el análisis de la investigación de mercado asimismo consiste en una investigación exploratoria o preliminar es decir donde tenemos que hacer estudios piloto para evitar después investigaciones innecesarias o perdida de tiempo en esta actividad también tenemos que hacer el análisis de casos sobre la revisión de otras situaciones que se han dado referente a estudios similares relacionados con problemas de la empresa o con productos que vamos a sacar al mercado el segundo paso consiste en realizar un diseño de investigación o realizar el plan de la investigación que no es otra cosa que más que estructurar cierto un plan de investigación en el cual se identifiquen el tipo de estudio que vamos a realizar este tipo de estudios pueden ser estudios descriptivos estudios causales en los estudios descriptivos lógicamente para determinar como se han manejado o como están las fuentes de datos primarias y secundarias y en los estudios causales para determinar las causas y efectos sobre un determinado problema o necesidad es decir vamos a hablar sobre lo que son las variables dependientes y variables independientes con sus respectivos indicadores como mecanismos de investigación así mismo se debe realizar el planteamiento de los objetivos de la investigación y luego determinar la hipótesis en función del problema objeto perdón u oportunidad de negocio el diseño metodológico la investigación en esta parte no es más que establecer los mecanismos los métodos y técnicas que vamos a utilizar para el desarrollo de la investigación por lo tanto se deben plantear por un lado los métodos y procedimientos a utilizar entre ellos tenemos el método descriptivo método analítico sintético método experimental entre otros y así mismo las técnicas para obtener información como son la entrevista la encuesta la observación la experimentación el muestreo entre otros la aplicación el cuarto paso tiene que ver con la aplicación de los instrumentos de campo y recolección de información en esta parte consiste en aplicar los diferentes métodos y técnicas que nos permitan obtener la información necesaria para ello se debe recurrir a fuentes de datos secundarios que son aquellos en definitiva que existen dentro o fuera de la organización como son datos estadísticos censos informes nacionales internacionales revistas especializadas información de internet entre otros las fuentes de datos primarios que tiene que ver con las encuestas entrevistas observación experimentación entre otros así mismo vamos a recopilar la información utilizando estas fuentes de bases de datos primarios y bases secundarias que nos permitirán al final tomar decisiones empresariales el análisis de los datos que es el quinto paso en esta parte nos permite la utilización de herramientas estadísticas para la organización tabulación análisis e interpretación de la información obtenida para ello se debe realizar por un lado la validación de información primaria y secundaria es decir darle la correspondiente acreditación a la información que hemos obtenido y de esta forma evitar errores posteriores como por ejemplo errores de sesgo error sistemático entre otros establecer la codificación necesaria para las preguntas especialmente esto nos permitirá asignar códigos a cada una de las respuestas con la afinidad de poder manejar el proceso de tabulación interpretación de la información luego la tabulación y automatización de los datos para ello utilizamos tablas matrices el sistema informático SPS entre los más importantes también debemos hacer el análisis de la información que consiste en la representación de los datos a través de gráficas de barras pasteles y el análisis correspondiente el sexto paso tiene que ver con la presentación del informe de investigación quizás digamos que es el último paso y que consiste en la comunicación verbal o escrita de los resultados que se han obtenido del proceso de investigación para ello el informe en definitiva debe contener los siguientes datos la carátula del informe correspondiente el esquema o contenido del informe en el cual se detallaran cada uno de los items que consta del trabajo de investigación la información básica del trabajo de investigación en la cual se detallara el tipo de investigación los objetivos las hipótesis que se plantearon para el estudio el proceso metodológico utilizado para la investigación en el cual asimismo se detallaran los métodos y técnicas utilizados para realizar este trabajo de investigación el resumen ejecutivo en que se detallan cada uno de los descubrimientos que se han encontrado así como también las posibles conclusiones y recomendaciones que se ha llegado y finalmente los apéndices o anexos que son motivo de soporte fundamento de los elementos o mecanismos e instrumentos que se han utilizado para realizar el proceso de investigación hasta aquí el tema en estudio nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias 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 a la 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 Gracias.